La diputada Flora Norbe Ocampo propuso que el Congreso de la Unión legisle sobre la vigilancia y operación de las instituciones o sociedades mercantiles o financieras que proporcionan servicios de ahorro, préstamos y asesoría, para evitar que sigan operando al margen de la ley en el Estado y en el país. En la sesión de la Comisión Permanente, la legisladora señaló que desde el año 2000 en diversas entidades operan sociedades de ahorro y préstamos que no cuentan con el registro correspondiente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Explicó que en la entidad operan empresas como Corporativo, Teos, La Firma, también conocida con otras denominaciones, que ha captado recursos del 2006 al 2011, defraudando a más de 13.500 familias, sobre todo de las zonas indígenas. Refirió que por esta problemática se creó el Fideicomicio, que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorros y Préstamos y de Apoyo a Sus Ahorradores, conocido como Fideicomicio Pago para resacir en un porcentaje de sus ahorros a los defraudados, previo cumplimiento de requisitos como denuncias penales, auditoría formulada por despacho autorizado por Fideicomicio Pago, identificación oficial y libreta de ahorros de la financiera. Informó que en el 2015 el gobernador estatal anunció su inclusión en el Fideicomicio Pago a solo 5.000 afectados, por lo que la organización Alianza Defensa de Afectados por Financieras de Guerrero declaró su inconformidad y se manifestó por la inclusión de la totalidad de los defraudados para recibir el beneficio. En este sentido, la también presidenta de la Comisión de Gobierno explicó que defraudados de varias empresas han solicitado la intervención del Congreso para agilizar el trámite para que se realice la auditoría contable y se dé seguimiento ante el Fideicomicio para que se les retribuya a los defraudados, lo que con muchos años de esfuerzos y trabajo lograron ahorrar. Por ello, propuso que el Congreso de la Unión legisle sobre la vigilancia y operación de las instituciones o sociedades mercantiles o financieras que presenten servicios de ahorro, préstamos y asesorías financieras, y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que emita las disposiciones reglamentarias para respaldar a los representantes y coadyuvar a evitar que sigan siendo víctimas de dichas empresas. En otros asuntos, el diputado Héctor Vicario Castrejón propuso exhortar al Ejecutivo Estatal para que el Plan Estatal de Desarrollo se intensifique las políticas públicas y programas de coordinación con la Federación, ayuntamientos que tengan litoral para salvaguardar, promover la supervivencia y calidad de vida de las tortugas marinas. Asimismo, el legislador se pronunció porque se fomente, conserve y protege a las tortugas marinas que anidan en las playas de la entidad, como la Golfina, Prieta o Garapacho, con el equipamiento y rehabilitación de campamentos tortugueros y organizaciones de voluntarios, asegurando la continuidad, permanencia y expansión de proyectos productivos en ese rubro. En la misma sesión, el diputado Sebastián de la Rosa Peláez plantó exhortar al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de Salud establezca con las autoridades sanitarias, federales y municipales, mecanismos y protocolos necesarios para fortalecer la capacidad de detención y registro de propagación del virus Zika. También propuso que se lleve a cabo un proceso expedito de notificación y difusión pública que se garantice el diagnóstico clínico exacto en los casos que se presuma afectación por dicho virus. Se ofrezca tratamiento eficaz a los pacientes y se fomente la prevención acompañada a una intensa campaña de fumigación en zonas y regiones de mayor proliferación del mosquito transmisor de este virus. A la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación se tornó la licencia por tiempo indefinido de Rosalba Rendón Andrade a cargo de Síndica Procuradora del municipio de Pungarabat. Gracias. 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 Gracias.